Para las próximas horas, antes echamos un vistazo a esas fotografías que nos llegan de los espectadores. De nuevo tenemos jornada de cielos cubiertos en la capital salmantina que se espera que descargue en lluvia durante esta tarde. También en la provincia salmantina, concretamente en la localidad de Tardáguila. Ahí lo tienen, veíamos ese firmamento gris muy cargado sobre el campo que se mantiene verde. Nubes más compactas en la localidad de Berrocal de la Sierra que apenas dejan atisbar esas zonas azules en el firmamento. En Cantalpino también cielos grises, ahí lo tienen, que dejan ese efecto borroso en la salida del sol. Y vamos a terminar con fotografías de hongos y setas de distintas formas y colores instantáneas típicas del otoño con las que hoy les invitamos a participar en esta sección.